Chari, chari, el perro viajo vuelve El cielo será mi hotel, pregunta la habitación Hablan de pibas pero siguen la cartera al condón Haciéndome los blondes como los dedos de King Kong La madre que me parió soy un puto Rolling Stone Vivir de París bonito pero te sale caro Estoy viviendo rápido para morir temprano Arce es un vendido e idolatran a cristiano Ganaba más billetes antes vendiendo gramos Con la cara de fumao pero pillo, pillo No recordé su nombre entonces le llamé cariño Con el ron en las venas y un coño en los colmillos Sin preocuparme porque no me llega ni al tobillo Cuando terminaban de hacerlo rompí al castillo Ya estaba jodido de la cabeza de niño Estoy tirado, morado y enciendo un cigarrillo Quería fumármelo tranquilo pero quemo el sillón Nunca me debieron nada porque el listo no fía Más tetas y culos que fotos mías en la galería Y se enfado por el buzón joder mi día a día Tener más porros que tanto por ciento de batería Odio las drogas cabrón, palabra por mi raza Si fumo 30 es porque es lo único que me relaja Vivo en la plaza, un X5 y ni trabaja Con la extraña sensación de que el puti es mi casa Me crié con más cabrones que buscaban plata Me creí el dueño de la K pero la calle mata Pensaba que golpeaba yo pero fui la piñata En casa con botellas caras y putas baratas Pero al final importa una no ser Latin lover Pensando mierdas mientras el insomnio me come Al fin y al cabo cada día nos hacemos mayores Joder, yo de mayor quiero volver a ser joven La primera en casita con brothers en los sofás No confiaba mucho en salir y volví para atrás Éramos muchos pero ¿dónde están los demás? No me duermo ya ni fumando cien gramos de hash Estudiando con más parí con brasileño Me subí al cielo fumado y por poco me estrello No como ellos, cojones pa' cumplir mi sueño No juegues con mi familia que te parto el cuello Con ojerones viendo la cama a los mediodías Como en odiarlos y mi casa era comisaría Con lo que vimos y seguimos vivos Alegría, cuéntanos que chupas pollas pero keep it real Al final me enamoraron sus ojos de loba Los días me hicieron no volver a ser persona Vivo estresado como cuando la poli interroga Me la chupan al día pero necesito yoga Y los niños corren, aprenden a vivir rápido Al final el futuro se convirtió matemático De noches cuando se escuchan los gritos satánicos En un after a oscuras pintándolas en un Macintosh Bebiendo, intentando borrar cicatrices Me volví a acordar de aquellas mierdas que no quise No me va eso de sonreír pa' que nos vean felices Sé que mis novias al final resultaron actrices Y sin caprichos, al final fume mierda mala Solo necesito amor y un poco de jardala La madrugada me sana, bitch y cool down Pensaba que era amor y fue una hija de la chingada Pero que coño esto por épocas buenas y malas De dormir en el parque afollándola en el palace Mi vida es una hija puta en un cuento de hadas Vagos recuerdos de amores gritando Pablo para Para, 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 para Chari, chari, perro viejo vuelve Chari, chari, perro viejo vuelve Chari, 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 perro viejo vuelve Chari, 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 perro viejo vuelve Chari, 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 perro viejo vuelve